Si el canto se sienta en tu mesa, si se mete en la cama contigo, si al cantar se te gasta la copa, pero llena la sombra y el miedo, si sentís que al cantar estás vivo, desafiando la monotonía, si regaló con un viejo sueño, el camino gastó tus rodillas, no dejes de cantar, no dejes de cantar, no dejes de cantar, y al trago el momento hasta ser vocación. No dejes de cantar y no vivir, no dejes de cantar, no dejes de cantar y al trago el momento hasta ser vocación. La 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 un mundo nuevo, y aun tanto se rompe en un grito, si tu verso asume el mañana, y sentís la calle empagar a cantar, si el canto crece entre las piernas, y revive en las manos con chicas, si recuerda a pobres y utilidad a los, si al caricia y a ti ni a una herida no te dejes de cantar, no te dejes de cantar, no te dejes de cantar, no te dejes de cantar y atrapa el momento hasta ser vocación, si el canto sueña un mundo nuevo, y regresa buscando el amor, si acaso está por dar la luz, la esperanza que vive en nosotros, cuando ya tu dejes de cantar, no te 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 dejes de cantar, y atrapa el momento hasta ser vocación, cambia, no te dejes de cantar y al tanto en momentos haciendo canción aguanta el momento